De nuevo, jóvenes, muy buenas tardes. Arrancamos con la solución de Milujas. Dice, encabezado. Listo. Esto es de abril de 2021. Listo. ¿Cómo queda el primer registro, jóvenes? Profe, la caja contra la 31.15. La caja contra la 31.15. Sí, señora, porque es una empresa limitada. Y dice que eso es por 330 millones. Y me falta un cero. Ya voy. Listo. ¿Así queda el primer registro? Sí, profesor. Gracias a Dios. Dice, abril 6 cancela gastos legales por $1.176.000 en efectivo de administración. ¿Cómo queda el registro del 6 de abril? Ahora ya, Kimberly. Sí, ¿qué le diga? Dícteme usted, 51.40 contra... 51.40 contra la 11.05. Listo. Y dice que eso fue por $1.176.000. Ok. Listo. ¿Hasta ahí todos van igualitos? ¿Qué señora? Listo. Día 10. Se abre una cuenta corriente con el 80% del valor de los aportes. Ok. Día 10. Listo. ¿Cómo queda eso? 11.10 contra la 11.05. Ajá. Sigamos. ¿Por cuánto dinero? ¿De dónde saco el dato? Provecho por $330.000. Le dice $330.000.000 por el 80%. ¿Doscientos sesenta y cuatro millones? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Y también hay chequera, ¿no hay chequera? Sí, profe. Hay chequera por $300.000. Listo. ¿Cómo queda el registro de la chequera, Mardin? Sí, 53.05 contra 11.10. Ok. Perfecto. ¿Por $330.000? No, $300.000. $300.000. Ok. ¿Hasta ahí seguimos iguales? Sí, profe. Día 13. Compra un local en un centro comercial por $225.000.000. El terreno equivale al 10% del valor total y cancelamos con cheque. Ok. ¿Jódigos contables inicialmente, por favor? $150.000.000. Contra $150.000.000. Ah, pues sí, contra la 11.10. Tranquila, yo le entendí. Dice entonces, $225.000.000. ¿Qué hago con eso? Por el 10% dividido 100. Son $22.500.000 para terrenos. Y son, restándole eso, son $202.500.000.000 para la construcción. O sea que hasta íbamos igualitos, Manuela. Sí, profe. Ok, linda. Gracias, Kimberly. Listo. Dice día 16. ¿Sí es el día 16? Sí. Ah, pero una cosita antes. Por ejemplo, yo, y estoy hablando de yo como María Eugenia, como en este tema ustedes iban a trabajar depreciaciones, entonces yo, por ejemplo, aquí hubiese de una vez señalado que voy a tener una depreciación, sobre todo cuando lo estoy haciendo manual. ¿Listo? Como lo estoy haciendo en este caso. ¿Para qué? Para tener pendiente que ahorita, cuando lleguemos a final de mes, Cris, apágame el micrófono, por favor. Cuando lleguemos a final de mes, entonces yo sepa que me tengo que devolver al día 13 y calcular una depreciación. Cristina, ese micrófono tuyo no se deja. Sí, ya me di cuenta que su computador está loco. Espérenme. Listo. Entonces yo, por ejemplo, voy señalando acá lo que tengo pendiente o lo que voy a tener que tener pendiente al final del periodo. ¿Listo? Dice por acá, día 16. Esto se los explico. Enseguida apenas terminemos el libro diario. Listo. Dice, paga el revisor fiscal 3 millones 500 por concepto de honorarios para tres meses. Entonces dice 1710 contra la 1110 por 3 millones 500 mil. Un, dos, tres. Listo. Así les debería de ver cada ese registro, ¿cierto, muchachos? Sí, sí, señor. Sí, profe. Gracias. Dice, día 20. Compra crédito seis máquinas fotocopiadoras. Listo. ¿Dónde registraron eso y por cuánto? Profe, 1520. Ajá. Contra 2305. La 1520 por 27 millones 240 mil. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Y aquí, por ejemplo, también entonces señalo que aquí va a haber un ajuste. El de la 1710 que apenas les voy a explicar el tema ahorita, ¿sí? Y un ajuste de depreciación, que este sí ya lo habíamos visto, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Día 22. Entonces, el día 22 dice, compra útiles de papelería para seis meses por un millón 230 mil pago de contado. Ok. ¿Cómo queda el registro? 52.95 contra la 1110. Perfecto. Y dice que esto es un millón 230 mil. Listo. ¿Hasta ahí vamos igualitos? Sí, señora. Sí, profe. Bien. Ok, perfecto. Día 23. Paga en remodelación del local un millón 900 mil pesos, los cuales fueron pagados con cheque y eso es un gasto de administración. ¿Cómo queda ese registro? 51.45 contra, gracias Kimberly, la 1110. Un millón 900 mil. Listo. ¿Hasta ahí seguimos parejos? Sí, profe. Ok. Dice día 29. Recibe durante el mes 15 millones 280 mil por servicio de fotocopias. ¿Qué estaban haciendo ahí? Una venta, sí señora. Y dice que recibe durante el mes por servicio de fotocopias. No dice cómo, cómo registraron eso. Profe, yo la registré la 1110 contra la 4155. Bueno, con la cuarentena estoy de acuerdo. Los demás, ¿cómo llevaron eso? Profe, yo la puse el 1310. ¿Dónde debe ser? Eso debe haber sido la caja. Porque ahí no dicen ni que fue a crédito ni que lo consignaron. Listo. Pero vamos a pulir esto para que no vuelva a correr. Listo. Con esto no tenían que hacer balance ni nada de eso, ¿cierto? Ah, gracias a Dios. Estoy mejorando la guía para otro día. Listo. Por ahorita lo vamos a dejar en caja. Bueno, lo vamos a dejar en caja. Pero teniendo en cuenta, pues, que acá no había detalle. Listo. Si hubiese dicho lo que yo acabo de poner, ¿dónde quedaría esto? En el banco. Perfecto. Listo. Pero ya eso será para una próxima ocasión. Dice, cancela nómina. A ver, ¿esto era por cuánto? 15 millones. Ay, quieto. 15 millones 280. Y dice el día 30. Paga la nómina de un operario por 1.42, ta, 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 gasto de ventas. Y comenzó la hora es el día 3. Por acá habrá. Ay, sí hay pastel para la nómina. Salario. Chupi. Aquí no hay sino 1. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y esto dice, ¿qué es? 908 mil 526, que es el salario mínimo de este año, por el 1.42. El salario de ese trabajador les dio 1 millón 290 mil 107. El básico. Ah, eso sí. Días trabajador dice que entró el día 3, o sea, que le pagaron 28 días de nómina. Sí, profe. Gracias a Dios. Y la nómina de ese trabajador dio 1 millón 303 mil 457, ya incluido el auxilio de transporte. Sí, profe. Él me dice que sí. Seguridad social 96 mil 328. Sí, profe. Y el neto ha pagado 1 millón 207 mil 129. Sí, señora. A ver, gracias a Dios. Dice 52.05, 23.70 y 11.10. No, no creas que cuando, por ejemplo, la semana pasada con ese archivo que me estaba dando, Lidia, que no actualizaba y me tocó coger otro archivo. Lo que hice fue después de esa clase, buscar otro archivo que no fuera el histórico de ustedes, porque venía generando problemas y así es muy aburridor. Excel, al igual que cualquier plataforma, un archivo cuando menos piensa, se pone como viejito y no actualiza. Y créame que usted puede hacer maravillas con eso y sabe que le toca. Coja otro archivo desde donde no esté malo o cree uno nuevo. Yo, ¿qué hice? Cogí uno que no estuviera dando Lidia, le borré todo lo otro, tradúzcase casi que cogí uno nuevo. Listo, jóvenes. Hasta ahí estamos claros. Sí, profe, faltaría el registro de las depreciaciones. Vámonos entonces. Normalmente, ¿cómo se hacen los ajustes? Listo. Los ajustes normalmente se hacen. Primero, los de los ingresos recibidos por anticipado. Listo. De segundo, se hacen los gastos pagados por anticipado. Y de tercero, se hacen los de depreciación. ¿Claros con esa notica? Profes, usted no ha dicho nada, no, 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 no. Yo sé que yo no había dicho nada. Tranquilito. Simplemente les estoy contando cuál es el orden que deberíamos de tener si hubiésemos tenido todos ese tipo de ajustes. Listo. Entonces, cuando tengan un proceso completo, el orden es primero los de ingresos, todos junticos y tienen varios. Segundo, todos los de gastos, todos junticos. Y tercero, todos los de depreciación. Para que eso se quede como en orden. ¿Por qué? Porque en las empresas, cuando eso pasa, Manuela es la encargada de los ajustes de ingresos. Daniela es la encargada de los ajustes de gastos. Y Alejandro, alias, ¿cómo es Antonio? Es el encargado de los de depreciación. Ovidio, peor todavía. Bueno, cualquiera de los dos. Listo. Es el encargado de los de depreciación. Entonces, todos los ajustes se hacen junticos. Listo. Ay, Dios mío, pobre Alejo. Alejo, ahí me disculpas. Listo. Como nosotros apenas sabíamos hacer los de depreciación, vamos a hacer primero los de depreciación. Listo. Sí, profe. Listo, profe. Ok. Bueno. Entonces, acá, ¿de cuántos ajustes teníamos que hacer? Profe, ¿te puedo? Solamente estos dos. El de la construcción y el de la maquinaria. ¿Quién me recuerda por qué a los terrenos no se les hace depreciación? Porque el terreno no pierde valor. Porque en un deber ser, los terrenos no pierden valor. Así es, Carlos y Mario. O sea, puede ocurrir que un terreno pierda valor. O sea, en esta vida todo puede pasar, ¿cierto? Pero normalmente un terreno usted lo puede dejar ahí desalojado mucho tiempo, se llenará de pasto, de lo que quiera. Pero usted llega después de un tiempo, corta el pasto, ahí está la tierra. Listo. Entonces, ¿en dónde va a haber un terreno no pierde valor? Y usted se puede ir cinco o diez años, pero cuando vuelva, ahí está su lotecito. Mientras que la construcción. ¿Usted dejó una invasión bien y buena? No, aún con la invasión, Manuel, el lote está ahí. Lo que pasa es que el problema es recuperar ese lote porque usted lo dejó solito y entonces ya las personas entraron a invadir. Pero el territorio no perdió valor. Lo que pasa es que el problema es que usted sea capaz de recuperarlo. Porque entonces ahí es entrar a discutir con las personas que se apoderaron del lote. Es más, ganó tanto valor que hicieron varias casas. Pero como terreno en realidad no perdió valor. Ya eso sí son cosas con el usuario que a veces son muy complejas y ese tema no lo podemos tocar acá. Entonces, por eso, normalmente solamente entramos a depreciar la construcción. Y las construcciones tributarias o fiscalmente, ¿a cuántos años se van a depreciar? Años. 45. 45 años. ¿Qué eso en días viene a dar cuánto? 16,200 días. 16,200 días. Ok. Ah, pero ¿por qué apenas te voy a usar, vuelves y te dejar ver? Bendito. Dividir. Quítate aquí. Quítate aquí. Listo. Entonces, tenemos acá. Valor del activo. ¿Cuánto vale el activo que vamos a depreciar? Eh, 202,500,000. 202,500,000. ¿Qué vida útil tiene ese activo? En días. En días. 16,200. Ok. Gracias, Manuela. 16,200 días. Listo. ¿Qué nos falta para poder calcular esa depreciación? Los días. Los días que lleva de usada, ¿cierto? ¿Cómo se calcula ese tiempo? 30 menos los días, pues el día que debe. En este caso, menos 13 más 1, ¿cierto? Profe, no, ese fue el... Sí, este fue el 13, la construcción. 17. Ah, sí, sí, fue el 13. Este fue el 13, Kimberly. Ya me dijo por allá, Ani. Yolet también me está mandando el dato. Sí, profe. Listo. ¿Cuál es la fórmula para calcular la depreciación? El valor del activo dividido... No, pero váyamelo diciendo con la información manuela que hay en pantalla, por favor. Por 22,500,000 dividido por 22,200. Sí. Por 18. Por 18. Listo. Y eso les debió haber dado 222,500... 222,000... 225,000. Sí, profe. Ok, cae que no digo. Listo. ¿Qué sigue? Eh, pues hagamos la de la otra, para poder la sumaridad. Podificación. Vamos con el uno a uno. Uno se pone a dejar las cuentas por allá y depende. Entonces dice Kimberly, 51,60. ¿Contra cuál Kimberly? 15,92. Muy bien. Y eso es por 225,000. Listo. A todos les debo 225,000 la depreciación de las construcciones. Sí, profe. Gracias a Dios. Listo. Vamos con el otro. Vamos a buscar. Profe. Señora. Tranquila, Catalina, dime. La depreciación se debe hacer una a una, porque yo, por ejemplo, las hice las dos, las sumé. ¿Cómo debe ser? En un libro diario, Cata, van una por una. Listo, profe. Gracias. En un libro diario, van una por una. Sobre todo, que sí. Vamos a mirar el PUC. 51,60. Si tú miras el PUC, dice 51,60 de construcciones, 51,60 de maquinaria, 51,60 de equipo de oficina, 51,60 de equipo de cómputo. Mira que van separaditas por concepto. Fuera, entonces, de que se hacen una por una, se hacen diferentes. Una para construcciones, una para maquinaria, una para equipo de oficina. Entonces, aunque nosotros no las entramos a desglosar tanto, yo sí procuro que por lo menos las tengamos separaditas. ¿Listo? Sí, señora. Ok. Ya en una próxima. Por eso estamos aprendiendo. Y la 15,92 es igualito. Mira. Para construcciones, para maquinaria, para equipo de oficina, para equipo de cómputo. Vamos con la otra depreciación, que es la de la maquinaria. Entonces, valor del activo. 27,240,000. Vida útil en días de ese activo. 3,600 días. Gracias, chicas. Días de uso, ¿cómo sería eso? O días que ha sido usado. Entonces, dice 30, menos 20, más 1, 11 días. Señora. Los de estos teclados más rápidos del oeste, que están ahí en el tablero. Listo. Depreciación es igual a. Ahora, paréntesis, 27,240,000, dividido 3,600 días y multiplicado por 11 días, que tiene de uso. Eso les dio 83,233. Sí, señora. Gracias a Dios. Registro contable. Día 30, 51,60, ya me olvido, y 15,92. Señora. Ay, Margarita, estás grave de señal. Espérate. Vuelveme a repetir todo lo que acabas de decir, Margarita. Es de ventas. Día 20. Margarita, mientras no diga que esa maquinaria es del área de ventas, simplemente se deja en la 51. O sea, ahí tiene que ser muy claro. Cuando digan que ese equipo es para el área de ventas, entonces uno ya sabe que eso es para la 52. Mientras no lo diga Margarita, eso se va para la 51. Listo. María, contéstenme. Ya voy, Evelyn, contigo. Dame un segundito, yo me pongo de acuerdo con María primero. Ahí te estoy haciendo señas y yo deshabilito la cámara. Listo, María. Tranquila, que por eso estamos acá. Ok. Y Evelyn me estaba diciendo, se hacen las depreciaciones dentro del libro diario y el mayor en una hoja distinta. Evelyn, mira, cuando esto se hace manual así como lo estamos haciendo, lo que se hace es, se termina el libro diario así como lo estamos terminando nosotros. Listo. Y luego dice acá, como lo estoy colocando yo, simplemente que se dice libro de ajustes. Y sigues de ahí para abajo. Ahora, cuando haces el libro mayor, terminas hasta acá. Si tienes que sacar saldos, sacas saldos. Y haces libro mayor ajustado. Entonces, yo por eso de una vez les digo, libro mayor ajustado. Y saque todo lo que tenga que sacar primero en el diario y luego llegas a hacer ajustes. O sea, en el libro mayor también se hace una cuéntate para esto y una cuéntate para esto. No sé si me hice entender, Evelyn. ¿Sí? Ok, gracias. Listo. Vamos con este ajuste. Listo. Chicos, los quiero a todos aquí. Listo. Dice, se paga el revisor fiscal 3 millones 500 mil por concepto de honorarios para tres meses. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con un tema que se llama gastos pagados por anticipado o ingresos recibidos por anticipado. Yo creo que esto está más atrás. Espérame. ¿Qué es un gasto recibido por anticipado? Se van a imaginar el siguiente escenario. Listo. Primero piensan en lo que les voy a decir y luego me van contestando. Resulta y sucede de que ustedes le pagaron al CESDE de una vez. Entonces, ustedes, Evelyn, Alejandro, Kelly y todos, le pagaron al CESDE, completico todo el programa de técnico en administración. Listo. Ya se lo pagaron. Con tantisonante, el CESDE recibió la plata. ¿Hasta ahí estamos claros? Listo. Listo. ¿Cómo se llama ese registro contable que ustedes hicieron? El de ustedes, no el del CESDE, el de ustedes. Un gasto pagado por anticipado. Un gasto pagado por anticipado. ¿Por qué un gasto pagado por anticipado? Porque tengo el beneficio. Cierto. Porque ustedes ya le pagaron al CESDE. Listo. Pero el CESDE a ustedes no les ha prestado el servicio completo. Es más, apenas va a terminar de pagarles. Ah, bueno, ya llevamos el mes y medio. Pero supongamos que estudiéramos en enero. En enero, cuando ustedes pagaron, les prestó el servicio 15 días. Vamos hasta ahí. Nos falta febrero, nos falta marzo, nos falta abril, nos falta hasta junio, por allá, casi hasta agosto. ¿Cierto? Sí, profesor. Listo. Entonces, ¿qué es un gasto pagado por anticipado? En un deber ser, cuando yo hago ese tipo de pagos, es porque yo pago. Pero si no me prestan el servicio, yo puedo llegar en algún momento a recuperar ese dinero. Listo. Me voy a explicar, además, con lo siguiente. ¿Alguno de ustedes tiene moto o carro? Sí, profesor. Cuando uno tiene vehículo, a veces, no estoy hablando del SOAD, sino como de un seguro a terceros. Usted tiene un camión, perfecto, María. Un seguro a terceros es que, o un seguro para su vehículo. No por si, no para los accidentes de tránsito normalitos, sino un seguro para su vehículo y para usted. Que si a usted le roban el carro o la moto, el seguro le da un dinero, por lo menos para que pueda empezar a reponer su vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy estamos a 22 de febrero. Yo pago el seguro. Listo. Normalmente, eso se paga anual. ¿Vale? Sí, profe. Listo. En febrero no pasó nada. En marzo tampoco. En julio tampoco. En agosto tampoco. En enero del próximo año, resulta y sucede que usted tiene un siniestro cancelado. Y su vehículo tiene una pérdida. O total o parcial. Y el seguro le repone a usted cierta cantidad de dinero. Listo. Porque para eso pago yo el seguro. Claro, o sea, está ahí. Tiene las ganas de llover. Sí, profe. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo llego a tener un siniestro, el seguro me repone una cantidad de dinero. O sea, que a pesar de que yo lo pagué, es probable que yo recupere ese dinero que yo pagué. ¿Vale? Por eso se llaman gastos pagados por anticipado. Y son dinero que es posible que yo pueda recuperar. ¿Qué casos se nos van a presentar ahí? Entonces, vamos a tener seguros. ¿Listo? Vamos a tener honorarios. ¿Por qué el de los honorarios del abogado? ¿Era un abogado o era un contador? No me acuerdo. ¿Ustedes si tienen ejercicio ahí a la mano? ¿Era un abogado o era un contador? No me acuerdo. Profe, yo creo que ninguno lo puede. Revisor fiscal. Ah, revisor fiscal. Es un contador. ¿Por qué eres revisor fiscal? Un revisor fiscal es un contador con un cargo adicional. Listo. ¿Por qué se considera un gasto pagado por anticipado? ¿Por qué? 17.10. Ay, perdón. Esto es 17.05. Corríjame en esto. Es 17.05. Se me fue las luces. Gracias. 17.05. Ah, voy, voy, voy. Ubícate. ¿Por qué ahí estábamos pagando dos meses? ¿En qué página está eso? Espérenme. Yo creo que eran tres meses. Listo. Entonces, ¿cómo es para tres meses? Es posible que, uno, ese revisor fiscal ya les prestó a ustedes el servicio por tres meses. No, Profe. No. Por eso es que nosotros lo consideramos un gasto pagado por anticipado. Listo. Dos, que si él no les presta el servicio, desde el punto de vista legal, les tiene que devolver el dinero. ¿Listo? Otra de las cuentas que se van a encontrar ahí va a ser el arrendamiento. 17.05. A ver, corrijamos esto una vez. 17.05. Entonces, ¿por qué el arrendamiento? A veces ocurre que cuando yo pago un arrendamiento, el dueño de la agencia, de la propiedad, etcétera, me dice, es que tienes que pagar tres meses por anticipado o tantos meses por anticipado. Yo ya hice uso de ese servicio por esos meses, de ese local en este caso, no. Profe, pero para que le vuelvan una plata es muy difícil. Sí, es muy difícil. Pero supongamos que usted tomó ese local en arrendamiento hoy y cualquier cosa dentro de ocho o diez días, resulta que sucede que eso tiene unas goteras, unos problemas de techos que supieron arreglar muy bien para maquillarlo, pero que le tienen que responder a usted por todo. Le tienen que devolver la plata sin sanción. Obviamente, eso tiene un proceso legal, ¿cierto? Pero hay que hacer una devolución de dinero. Entonces, eso es a lo que se le conoce como un gasto pagado por anticipado. ¿Vamos hasta ahí bien? Sí, profe. Listo. Ahora, ¿qué es un ingreso recibido por anticipado? Volvamos al caso del CESDE. ¿Listo? Cuando yo les dije, a usted le pagaron al CESDE todo el proceso, digamos que por seis meses, el CESDE recibió la platica, ¿cierto? Sí, señor. Profe, ya es, ya, o sea, el registro contable del CESDE quedaría sin ingresos pagados por anticipado. Recibidos por anticipado. Recibidos por anticipado. Exacto. Entonces, el tuyo, Manuela, que fuiste la que pagó, se llama un gasto pagado por anticipado. ¿Listo? Pero el del CESDE se va a llamar un ingreso recibido por anticipado. ¿Listo, corazón? Solo que el tuyo es un gasto de la 17 y en el caso del CESDE es un pasivo. Porque se le convierte en una cuenta por pagar hasta que él te preste el servicio. Hasta ahí vamos como entendiendo el concepto. Sí, profe. Ok, vale. Entonces, ahora sí, volvemos acá. Le resulta que sucede que por acá, ya habiendo corregido, el gasto pagado por anticipado. Bueno, definitivamente. Vamos acá. Entonces, ¿de cuánto fue el gasto? El gasto fue de tres millones y medio. Pregunta, ¿esos tres millones y medio los pagamos para cuánto tiempo? Tres meses. Para tres meses. O sea, en días, ¿cuántos días serían contables? 90 días. 90 días. Claro, o sea, ¿hasta ahí de dónde sale ese 90? No probé. Ok. Ahora, ¿cuántos días ya nos han prestado el servicio? Sí. Entonces, la fórmula es igual a la de depreciación. 30 menos 16 más 1, 15 días. ¿Claros hasta ahí? Perfecto. Y la fórmula de los gastos pagados por anticipado es casi lo mismo que la de depreciación. Casi lo mismo es. En la de depreciación sería el valor del activo, aquí es el valor del gasto pagado por anticipado. Dividido el tiempo del contrato, que en los activos sería tiempo de vida útil. Aquí es el valor del tiempo del contrato, 90 días. Y multiplicado por los días que ya me he prestado en el servicio, en este caso, 15. Miren que la fórmula es la misma, ¿qué cambian los tiempos? ¿Claros con eso de los tiempos? Señora. Ok. Y eso les debería de dar, según mis cuentas acá, me corrigen por favor, 583 mil si no estoy mal. 333. ¿Sí? Listo. Ahora, déjeme, yo lo termino para que puedan copiar. Me explica por favor esa partecita. Manu, mira, la fórmula es más o menos la misma que utilizamos en la depreciación, ¿vale? Sí. Listo. ¿Cuál es la fórmula? Valor del gasto pagado por anticipado. Sí. Listo. Dividido el tiempo total. O sea, 90 días. Por los días que ya te hayan prestado el servicio. Listo. Y lo que es lo que a uno le va a hacer como registro. Exacto. Ok. Ya voy para el pasito del registro. Espérame, yo lo termino para que puedan copiar. Listo. Listo. Pero entonces, este tipo de registros ya no son tan, tan, tan igualitos como en la depreciación. Bueno, son parecidos, pero no son iguales. Me explico. Al final del mes, este gasto pagado por anticipado, del mes o de los meses que corresponda, esto se va a cruzar contra el gasto real. Ahora, si hubiesen dicho, se recibe factura del revisor fiscal por 500,000 pesos, ¿dónde hubiesen registrado ustedes el gasto de ese revisor fiscal? ¿Dónde se registra el gasto de un revisor fiscal? Profe, no es la 51.45 honorarios. 51.45 honorarios. Me dijo un pedacito bueno, un pedacito malo y un pedacito re bueno. Sí, no sé. Vaya, búsquela, señorita. Dígame, ¿cuál es la cuenta de honorarios? No, fue en la 51.10. 51.10 honorarios. Entonces, ibas viendo. Cuando yo dije, un pedacito bueno, la 51. 45, re malo. Honorarios, re bueno. Listo, entonces, esto es el 30 de abril, 51.10, ahora, ¿contra cuál? Contra gastos pagados por anticipado, así es, Kimberly. Listo. Contra la 17.05, gastos pagados por anticipado. Evelyn, ah, perdón. Evelyn fue la que me contestó, es que como Kimberly es el teclado más rápido de lo de este normalmente. Ay, Dios mío, ¿qué es todo esto? Evelyn, sí, señora. Ay, me disculpas, esta vez tras 300.000. Listo, chicos. ¿Van a copiar? Sí, profe. Sí, es cierto. Nos va a hacer un favor. Sí, o bueno, a mí. Puede colocar la partecita desde las anotaciones para los ajustes. ¿De todos los ajustes? Pues yo no alcancé a copiar. Pero es que eso los tenía que haber traído hechos. No, no, profe, me refiero a la anotación que usted decía, que eran tres. Que primero iban. Ah, ya, 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 ya. A ver, yo me ubico, a ver. Ah, sí, profe, pero tranquilo, yo tengo el pantallazo, si quieres, yo se lo envío por el grupo. A ver, aquí, le copio las anotaciones citas del orden. Y acá te copio el pedacito del último dato que fue el de los gastos pagados por anticipado. Creo que ahí te queda todo en pantalla lo que necesitas. No estoy segura. Hija. Sí, profe, ahí está perfecto. Gracias. Ok, linda. Ok, linda.